Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. Cada año conmemoramos el Día Mundial del Agua para hacer conciencia de la importancia que tiene para nuestra vida su conservación y cuidado. Pero también es una oportunidad para visibilizar las problemáticas que tenemos y que al no resolverlas tiene un costo irreversible en la vida de todas y todos. Es un hecho que el agua como derecho fundamental para la vida no llega a todos por igual y esto afecta principalmente a los grupos más vulnerables. Como legisladoras y legisladores tenemos la obligación de hablar de este tema y de reconocer que hay mucho por hacer. En nuestro país hay 3 millones de hogares sin acceso al agua potable. A 2021 alrededor de 28 millones de mexicanas y de mexicanos no tienen acceso al agua. Una terrible cifra que incrementa la desigualdad en nuestro país. Estamos ante una emergencia climática. El pico de Orizaba se está derritiendo a una velocidad acelerada. Los cerros y bosques se incendian, tal como ocurrió recientemente en el Tepoxteco. Y estamos viviendo la sequía más importante de los últimos 10 años. También está el caso de Monterrey y muchas otras ciudades donde sufren la escasez del agua. A pesar de esto, la mayoría de este Congreso y parte de sus aliados insisten en ignorar el combate al cambio climático. Apoyan una reforma eléctrica que ve hacia el pasado y privilegia las energías fósiles sobre las energías limpias. Un tren maya que está contaminando los ríos subterráneos y cenotes de la península de Yucatán. Está en riesgo el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y del cual depende la flora y la fauna de la zona. Es una actitud irresponsable que hoy se debe evidenciar y cuestionar a fondo por el futuro de nuestro país. En la bancada naranja sabemos que cuando protegemos al agua, protegemos nuestro futuro. Es importante que realmente se haga conciencia, que se dejen las efemérides y se pase a la acción. Que quede claro, la lucha más importante de nuestra generación es el combate al cambio climático. Necesitamos acciones para garantizar el agua para todas y para todos. Quiero aprovechar estos segundos que tengo para unirme a la protesta pacífica y a la manifestación de rechazo a la instalación del grupo de amistad entre la Federación Rusa y esta Cámara. A la bancada naranja lo decimos fuerte y claro, no es momento de neutralidad ni de tener puentes con un país agresor. Sí es tiempo de solidaridad y de apoyo para el pueblo de Ucrania. Muchas gracias.